Don Ricardo, ¿cómo usted se siente con toda esta situación que se ha denunciado con los despidos masivos de personas que ocupaban posiciones importantes en el quehacer cultural de Puerto Rico, en los museos, que eran custodios del patrimonio nacional nuestro? ¿Cómo se siente Don Ricardo? Sí, bueno, indudablemente por haber sido una persona que participó en la fundación del Instituto, por haberlo dirigido durante 18 años y haber seguido defendiéndolo durante el último medio siglo, pues me tiene que doler las noticias que me llegan, pero al mismo tiempo te debo confesar que no me sorprende, porque primero fue una lucha crear el Instituto de Cultura. Hubo oposición, uno de los líderes anexionistas más grandes de Puerto Rico, que estaba en la Asamblea Legislativa, decía en ese momento que él votaría, pero si le cambiaban el nombre, que le pusieran Instituto puertorriqueño de Cultura, pero eso de que cultura puertorriqueña que quiera eso. Pero finalmente prevaleció la mayoría y se creó el Instituto, pero cada vez... La lucha fue desde el principio. Desde el principio, porque hay un grupo de personas en Puerto Rico, a mi juicio equivocada, que creen desde 1898 que el ideal de ellos, que yo se los respeto, aunque no lo comparto, es la integración de Puerto Rico con Estados Unidos. Y ellos creen que mientras Estados Unidos nos vea como una cultura distinta, jamás aceptará esa situación. Y por esa razón, ellos se oponen a todos los esfuerzos que hacemos para que los puertorriqueños conozcamos, como en todos los países se hace, en el propio Estados Unidos, que la gente esté orgullosa de su historia, de su cultura, que es todo lo que yo he querido hacer, ¿verdad?, desde hace más de 60 años, aún desde mis días de estudiante en la universidad. Yo lo que quiero es que los puertorriqueños estén orgullosos, como están los cubanos, como están los dominicanos, como están los chilenos, de su historia y de su cultura. Pero por la situación política que hemos sufrido, pues a veces el puertorriqueño promedio no conoce bien su historia y su cultura. Hay personas que quieren que Puerto Rico sea un país soberano, pero asociado a Estados Unidos. Y hay otras que creen que no, que Puerto Rico debe ser parte de Estados Unidos. La integración. Y entonces tienen esa ideología y cualquier aspecto que les pueda afectar a ellos, pues lo combaten. Y entonces, pero además de eso, en el caso del movimiento anexionista en Puerto Rico, está también una filosofía económica, que es la que seguía el presidente Reagan, que es de que el gobierno no es el que debe hacer las cosas, que debe ser la empresa privada. Yo me acuerdo cuando el presidente Kennedy visitó Puerto Rico y yo le explicaba lo que era el Instituto de Cultura. Él me decía, oye, pero es que esto es incomprensible. En Estados Unidos la política es que la cultura esté en manos de personas privadas, no del gobierno. Yo le decía, bueno, pero en Europa no es así, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en otros países. Y finalmente ellos aceptaron las ideas nuestras. El gobernador Fortunio, ante estos infortunios que tenemos hoy día, no va a seguir adelante, porque él está siguiendo una prédica de unos asesores economistas que no son formados en Puerto Rico, que no conocen la cultura nuestra, y que están siguiendo una política económica tipo el presidente Reagan. Pero eso yo creo que él se va a dar cuenta que no puede. Se quedó echando hacia atrás. Sí, yo creo que sí. Claro, él está buscando una salida. Una salida, los políticos nunca pueden echarse hacia atrás, está abiertamente, tienen que encontrar una salida. Y yo creo que la salida podría ser que Obama, el presidente, les envíe unos cuantos cientos de millones de dólares, y con eso se pueda decir, porque seguirle echando la culpa de todo a Aníbal es un disparate, porque Aníbal no estaba en California, California está quebrada. Aníbal no estaba en Detroit, y Detroit está en quiebra también, y Aníbal no tuvo nada que ver cuando empieza todo en Puerto Rico, que tampoco se dice que fue la eliminación de las 9.36. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!